¿Quieres una botella de estas que ha traído Rujo unos chavales de por ahí? Esto es... Ah, tengo una. Ah, es verdad. Herbero D'Antiñen, pero el convidat. El convidat es él, ¿no? Pruébalo, pruébalo. A ver, un momento. ¿De dónde es? D'Antiñen. Hombre, siendo Herbero D'Antiñen, no será de Alcoy. Y bueno, pero esto faltan unas pastitas, ¿no? Para mojar y esto. ¿Ha probado, David, ya? Yo es que no bebo alcohol. ¿Que no bebo alcohol yo? ¿Que no bebes alcohol? No lo he probado nunca en mi vida. ¿Seguro? Cero veces. ¿Y has visto Mañana es Hoy, seguro? ¿Eh? Que si has visto la peli, dice. ¿Has visto Mañana es Hoy, seguro? Y dice, ¿eh? ¿Tú no has visto la película? Pero... Pero si sabéis todos que es zumo de manzana, porque esto es la televisión. Pero para ya que tienes que emplacar. Ahora es cuando me caigo re gondo. Claro, claro. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué pasa? Que pase, que pase. Oye, es que esto ya... ¿Quién viene? ¡No! ¡Guau! 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 Javier, Javier se ha ido para atrás, ¿eh? Ha dicho, pero... Pero ¿por qué me ha entrado un novillo aquí? ¿Pero cómo entras así? ¿Cómo era? Si bebes, no conduzcas. Si bebes, no plaques. Si bebes, no plaques. Bueno, plaques. Si bebes, que no te plaques. ¿Quieres placar o ser placado? No, no, ser placado de ninguna manera. ¡Plácale, plácale! ¿Qué pasa, plácale? Que te plaques a ti. Sí, sí. Vale. Venga, va. Pero, perdón, ¿sabes...? Coméntame. Perdón, perdón. ¿Pero sabes placar? Yo lo que pasa, nosotros los actores... Yo como no estoy dotado físicamente... Nosotros los actores calentamos un poquito antes. Eso tenías que haber hecho tú, ¿eh? Sí. ¿Estás bien, no? ¿Te mantienes bien? Vale. ¿Estás mareado? ¿Quieres un poquito de brujo? ¿Estás bien, no? Igual intento placarlo y me destrozo. No, es con el... Explícaselo otra vez, explícaselo a él también. Tú vienes, eliges un hombro. El que más te mole. Entonces ya como que saltas, apartas la cabeza para dejar como todo ese espacio y con eso... Pero, perdón, elige un hombro suyo, ¿no? No tuyo. Claro, eliges tú un hombro tuyo. ¿Con qué hombro vas a aplacar? El que te salga. Yo vengo muy fuerte. Si voy con el izquierdo, podemos caer hacia abajo. Claro. Placa con el derecho, placa con el derecho. Voy a aplacar con el izquierdo. Me lo facilita. Pero te lo pongo un poco así esto, ¿eh? Y tú facilita, facilita. Ahí, perfecto. Pero, Jager, tú facilita, ¿eh? Sí, sí, yo, bueno, yo estoy así. He escuchado por aquí, pobrecito. Ah, queda por mí. Pobrecito Javier, ¿eh? Que se... El público no ayuda tampoco, ¿eh, chico? Vale, tú vale, tú vale. Esto no es fácil. Esto no es fácil. ¡Joder! ¡Joder! Yo le doy un pase. Yo le doy el pase desde allí, desde lejos, ¿vale? Yo voy a bajar por aquí y te paso desde el pasillo. Y tú, Javi, tú le placas a muerte, a muerte. Ay, claro. Perdón, das tu consentimiento que se te plaque fuerte. Vale, voy, ¿eh? Javi, va, ¿eh? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¿Cómo ha sido? Se ve como... Bueno, es una buena experiencia esta, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, sí. ¿Qué has sentido? Bueno, eh... ¡Viene, mira! ¡A bim! ¡Bim! ¡A repetición! A ver, le ha dado tiempo a mirar para atrás para ver dónde caía Jägger, ¿eh? Pero perfecta la técnica, ¿eh? Sí, está bien. ¡Aplausos! 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 Pero, Pepe, esto no es un hotel. Que un hotel no le ponen el cariño que le pones todas estas cosas. ¡Claro que sí, señorito! ¿Eso qué coño, eh? Mirad la fecha. Julio de 2022. No puede ser. Estoy igual. No entiendo nada. Pili, ¿dónde está nuestra hija? Namasté. ¿Dónde ha sacado esto? Me la dio usted. ¿Yo? Hace más de 30 años. Miñaterra Galega y Siniestro Total. Buenísimo. Madre mía. Ojo, ¿eh? ¿Y tú la sabes? Pero, Marco, Miñaterra Galega es con la... ¿Cuál es la canción original en la que se basa la melodía? Eh... De Sweet Home Alabama, eso es. Ah, vale. Eso sí me la sé. Para, pa, pam, para, para, pam, para... Y, Grisón, ¿tú no sabías que había una versión de Siniestro Total? Si, miñaterra Galega. Ah, bueno, bueno. La verdad que no la había escuchado nunca, pero era lo que... ¿Lo dices en serio? Pues hemos hecho una promo de unos bolos tú y yo con esa canción. A verla, ¿os la sabéis? Fíjate que la casualidad, que va a quedar bien esto, ¿eh? La subimos una semana, ahora yo creo que no. Sí, yo me la sé esta, ¿eh? Javi, lo han lanzado al azar y podría funcionar esto, ¿eh? Y después de eso... Esto es el ensayo, esto es el ensayo, ¿eh? Y después de eso entran... Miñaterra Galega. Vale, ¿y cuánto hacemos de cada? ¿Pero vas a cantarla tú? No, no. Tú cantas bien, Javi, tú cantas bien, ¿no? Yo canto regular. Entra, entra tú cantando, dejadle un micro. Vaya entrada, niño. Entra tú cantando, ¿eh? Ojo, que va a quedar guapo esto, ¿eh? Esto va a quedar guapísimo. A ver, ensayado un poco. Venga. No, no, esto a pelo, ¿no? A pelo, ¿no? Sí, espera. ¿Cómo entraría? ¿Cómo entraría? Espera, Pichu, voy a hacer una batería, ¿no? Vale, lo has hecho bien. Vale, vale, ya tenemos. Entonces, entonces, entras tú, ¿no? Pero él entra cuando... Menos mal que hemos ensayado. Pero tú ve tocándolo y tú entras cuando quieras. Salgo y entro. Oye, el público animando, ¿no? Y palmas. Estamos dormidos. ¡No! ¡Galega! No. Me ha estado fatal el pen. ¡Niñaterra! ¡Jánece! ¡Wa, chu, zi, i! No, no, no. ¡Wa, chu, zi! Entra en Anacruza, ¿sabes? ¡Wa, chu, zi, i, for! Miña Terra Galega. Ensayo, ensayo, eso era... Eso era ensayo. A mí lo vi, no me dejes encendido. 1, 2, 3... Venga, va. Miña Terra... Función de fin de curso, el tercero. Tú mírame, mírame, Javi. Javi, mírame a mí. Te miro, te miro. Vaya, entonces. 1, 2, 3... Miña Terra Galega. No, no. Ha vuelto a entrar... Javi, se ha entrado mal. Es que hay que hacer... 1, 2, 3... Y... Miña Terra Galega. Un primer acorde de guitarra y ya entras tú. Dale el acorde de re y que él entre y lo seguimos. Claro, hace... Miña... Lo intentamos otra vez. Agua, agua. Va a quedar bien, si luego lo cortamos todo. Ya, agua, ya, agua. Venga, vamos allá. Ahora va a salir bien, ¿eh? Fua, como entre bien ahora flipas, ¿eh? Espérate, eh, espérate, Javi. Espérate, eh, espérate, Javi. Miña Terra Galega. Miña Terra Galega. Miña Terra Galega. Que se está lejos de ti, lejos de ti. Miña Terra Galega. 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 Me he hecho un resines porque se me ha ido la letra y he hecho... ¡Vaya, ya, 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 ya! Ya te viento, sí. ¡Al niño ni lejos de ti! La gente, ¡lejos de ti! Pero, perdón, ¿para cómo ha empezado? Y para ir borracho ha quedado increíble, la verdad. ¿Alguna vez has estado, has visto pornografía? De esto que te levantas por la noche. Y dices, habrá que matar este rato. ¿Sabes? Y tú callao. Y tú callao porque hay otra persona en la cama. Pero tú callao ahí como, ahí, te echan las mantas por encima. Y te pones así. Esto no... Pero... Pero, David, ¿pero tú por qué crees que todo el mundo es como tú? Y además, tú me has preguntado antes sobre la bandeja, ¿no? Sí. ¿Y yo qué te he dicho? Que tienes una bandeja para familiar. Claro. ¿Sí? ¿No te imaginas yo con la familia tapao viendo porno casero a las cuatro de la mañana? Bueno, ¿casero quién ha dicho casero? Casero no lo ha dicho nadie, ¿eh? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina